Saludos a todos desde el PVP Estadion de Tormor, la casa del temible Borussia. Soy Miguel Ángel Román y me voy a encargar de la narración y a mi lado una leyenda, DJ Mane. Tenemos por delante un partido de la Eurocopa, una competición en la que el espectáculo y el buen fútbol están garantizados. El equipo local de este partido es Portugal, que tiene enfrente a la República Checa. Bueno Miguel Ángel, ya sabemos lo cortas que son estas fases de grupos y que prácticamente no puedes permitirte más de un mal partido. Buena opción desde el esquina. Patada a seguir. La República Checa se queda sin el cuero. Palliña, Cristiano Ronaldo. ¡Atención! ¡La va a tener! Gran entrada, corta un ataque peligroso. Una demostración de autoridad en el cruce. Progresa Portugal con el cuero hacia el área rival. Podrían adelantarse. ¡Gol! Cristiano marca el primero y pone a su equipo por delante. ¡Qué placer verlo repetido! Donde ha puesto el ojo, ha puesto el balón. Ha intentado pararla, pero no ha podido llegar. Se reanuda el partido. La República Checa va uno abajo. Juega Suchek. Klosek. Chuanchara. Y va con todo. Rafael Leao. Juracek. Parak. Chuanchara. Esto es una oportunidad clarísima. ¡Se cuela! ¡Gol! Ahora ganan por dos tantos Mira eso, fíjate, estas transiciones tan rápidas desde la defensa siempre me impresionan Me cuesta creer que vayan a funcionar, pero al final lo importante es el gol Suben el pitido final y nos vamos al descanso Últimos 45 minutos y todo por decidir qué nos deparará esta segunda parte Cristiano Ronaldo Ojito que puedes, cabalga hacia la portería Atención que un balón anda suelto Y corta el pase justo a tiempo No les dejan salir en tracón todo a por la bola ¡Ojo a Ronaldo que puede marcar! ¡Y está adentro! ¡Gol! 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 Acaba de meter su segundo tanto La realización nos vuelve a pasar ese gol Seguro que desde el banquillo han mandado a calentar a alguien Porque tremenda falta de contundencia en la defensa Han sido incapaces de quitarse el peligro de encima Han perdido la pelota Ahí está exhibiendo calidad Va a tener la oportunidad Recuperan tras el rechace, mucho ojo Ese remate a puerta de cabeza era muy peligroso Pero ha conseguido evitar el gol Yo cancelo la pierde Cristiano Ronaldo La toca Cristiano Ronaldo Cabalga hacia el gol A ver cómo patea en este córner Se dirige hacia la banda Se va a producir una sustitución La para sin grandes complicaciones Solo 15 minutos para el final del tiempo reglamentario Vuelven a hacerse con la posesión Barak Bruno Fernández Esto puede ser una oportunidad importante Tudera Suchek Klosek Interviene Antonín Barak Así me gusta Apagando fuegos Se acaba el tiempo reglamentario Y se consuma la derrota en la primera jornada Todavía se puede mantener Estirando Adiós ¿Si son de lo que sea? Estirando Estirando